¡Ya es un hecho! Claudia Conserva es la nueva contratación estrella de TVN. La rubia se integrará al canal estatal el 1 de enero del próximo año, en donde se le ofreció una serie de proyectos que terminaron por conquistar a la animadora, desechando la posibilidad de integrarse a Mena. Intrusos. Por 20 millones de pesos mensuales, Claudia estaría a cargo de la conducción de un estelar familiar. Además de ser la reemplazante natural de Karen Duchenweiler en Buenos Días a Todos, mientras esté de vacaciones y acompañe a su marido en su campaña presidencial. Yo no sé con qué tipo de decisiones tiene que ver que no esté en otra parte si en TVN, pero sí me alegra mucho y nos alegra mucho que esté en TVN. En enero con la Karen tenemos que tomar vacaciones porque en febrero vamos a Viña, y ahí puede ser la Raquel, José Miguel, Claudia, no tengo idea. Lo sabroso de todo esto es que justo en enero coinciden las vacaciones de Karen y Julián, por lo que veremos animando el matinal a Claudia junto a José Miguel Viñuela. ¿Cómo fusionará esta dupla? Recordemos que el año 2010 protagonizaron una batalla campal, cuando el exmecano ganó la corona huachaca derrotando a Juan Andrés Alfate. ¿Habrán dejado las rencillas de lado? Hoy día en el diario Las Últimas Noticias aparece José Miguel Viñuela diciendo, estoy muy contento y tengo mucho que aprender de los huachacas. Yo pensé que el rey huachaca era el que más sabía de huachaquismo y que él nos enseñaba todo el resto a hacer huachaca, pero da lo mismo. Entonces los canales a la hora de postular a la gente no pueden llegar y elegir a cualquier persona. Pero si Claudia pensó que integrarse TVN la iba a alejar de las polémicas, se equivocó rotundamente. La exme 17 aún no arriba a su nuevo canal y ya estaría teniendo detractores. La mismísima Raquel Argandoña no estaría para nada feliz con su compañerita nueva, pues se convertiría en su principal obstáculo para ir ascendiendo en el matinal. Por la llegada de Claudia Conserva. Ahí se va Raquel, quiere hablar con instruzos acerca de la llegada de Claudia Conserva a TV. Las Quintralas solidariza con su amiga Patricia Maldonado. Ella estaría en contra de Conserva, ya que es sabido que la rubia animadora no le gusta la farándula, siendo una piedra en el zapato para la sección que lidera a Raquel en el matinal. Raquel no fue, no me imagino que no está siendo muy bien evaluada después de los resultados de su reality. Y creo que aún así, con buena evaluación, con Katherine Salosny, también en un... yo creo que no ha perdido el cariño de la gente, y en fin, y todo eso por medio, creo que Claudia Conserva es una súper apuesta. Si es que a Raquel principalmente le interesaba estar en el nivel de la animación, o en ese espacio, claro que le puede molestar un poco. La única que podría ser reemplazada es porque necesita a lo mejor estar con su marido por época de elecciones, es Karen. Pero si no, yo creo que puede llegar a ser una muy buena dupla con José Miguel Piñuel en el otro teléfono. La llegada de Conserva a TVN trae consigo múltiples incógnitas. ¿Qué pasará con Katherine Salosny? Con el arribo de Claudia, los ejecutivos estarían dudando contar con la participación de la ex animadora de Buenos Días a Todos. ¿Le pasará lo mismo que a Carolina de Moraz? Sí, es verdad, a la Carolina de Moraz no la tendría congelada, a la Carolina de Moraz tampoco la tendría congelada, y no se pasaría por la cabeza contratada a la Claudia Conserva. Y no se pasaría por la cabeza contratada a la Claudia Conserva. Es que TVN está carente de rostros femeninos que puedan igualar a Karen Dock en Bailer, por lo que las intenciones de sus ejecutivos sería potenciar lo mayor posible a la esposa del pollo Valdivia, para que en poco tiempo se convierta en la mujer fuerte de la estación, tal cual lo han hecho con Viñuelas. Un canal como TVN necesita de un montón de animadores hombres, de animadores mujeres, y me parece fantástico la Claudia tenerla. Necesitamos a alguien más, y todavía necesitamos a más personas. Es decir, los de mucho gusto están viniendo a TVN. Es decir, los de mucho gusto están viniendo a TVN.